Bienvenidas y bienvenidos, gracias por acompañarnos una semana más aquí en Causa y Efecto, este programa, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, donde nos enfocamos a atender todos los temas que se presentan desde la perspectiva periodística, lo que se publica, lo que se dice, lo que se escribe en los medios de comunicación, y aun y cuando, pues de manera acostumbrada, nos metemos a lo que de manera diaria se llega a presentar, sin duda es inevitable de que en estos días, en estas semanas, nos estemos metiendo a todo lo que es la agenda político-electoral, dando espacio a una serie de charlas de entrevistas, y por supuesto, a nombre de mis compañeros Leonardo Valadez y Irene Licona, pues le doy la bienvenida. Soy Guillermo Correa y en esta ocasión nos acompaña aquí en Causa y Efecto, la doctora Dulce María Arias Ataire, ella es candidata a la Diputación Federal por el Primer Distrito, por el Partido de la Revolución Democrática. Doctora, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor? Muchísimas gracias por la invitación. La doctora Dulce María Arias Ataire, que ha sido un referente sobre todo en el ámbito de investigación, en la academia, también en la docencia, pero no alejada del ambiente político, en diferentes responsabilidades, en el ámbito estatal y también nacional. Así es. ¿Y cómo logra mezclar todo esto? Si hay forma de poderlo vincular, usted que se dedica precisamente a la investigación de esa mezcla o mezcolanza. ¿Qué término sería el adecuado? De esa mezcla, yo creo. Es una mezcla rara, a lo mejor ahí podría encontrarse el término mezcolanza, porque muy pocos académicos se dedican al trabajo político. Hay áreas que sí, por ejemplo, derechos, ciencias políticas, pero los que nos dedicamos a la investigación, a las ciencias básicas, los biólogos, médicos, científicos, físicos, científicos, matemáticos, pocas veces realmente incursionamos en la política. Incluso hasta como que se aleja, ¿no? De que esto no... Sí, somos apáticos de esto, porque la ciencia nos requiere muchísimo tiempo. Es un área muy egoísta y luego por el otro lado, pues andar compitiendo, porque uno tiene que estar en el Sistema Nacional de Investigador para poder tener los méritos y las becas que se requieren. Pues hay que dedicarle mucho tiempo, hay que estar en la vanguardia. No importa el área en el que uno esté aún, en las ciencias sociales y humanísticas ahora la ciencia es bastante competitiva y por ello es muy complicado mantenerlo. Sin embargo, a mí y al doctor Dorado, que generamos un proyecto en la universidad, se nos hizo sumamente importante que para conseguir los recursos y la aprobación de los proyectos que nosotros teníamos en la conservación del área natural protegida de Sierra de Huautla, interactuáramos con los políticos. Entonces, desde don Antonio Riva Palacio, cuando nosotros llegamos a México, pues tuvimos que tratar con él y aprender este lenguaje, este esquema de cabildeo, cómo interactuar con ellos, cómo pedir y llamar su atención para que pudieran aprobar un proyecto de esta naturaleza, porque no es algo como salud, educación, es medioambiental. Y a veces esos temas no son de prioridad de ningún nivel. Y que más allá de la preparación, la capacidad que posiblemente ustedes como investigadores tengan en argumentar precisamente todos estos proyectos, se requería, como bien cita, doctora, ese feeling que pocas personas llegan a tener para meterse en el círculo político, pero sin despegarse de lo suyo. Usted citaba, hablemos de competencia, los científicos, investigadores y demás están también en una constante competencia, cuestiones de poder actualizarse, de estar a la vanguardia, en todo lo que día a día se descubre y se desarrolla. Y en la política, pues quien no esté, yo creo que en esa misma intención, pues difícilmente va a poder avanzar. Pero desde entonces, desde con Antonio Riva Palacio, me imagino que no tanto el militar en el partido de ese entonces, ahora, ¿de qué manera lo logra aterrizar ante un Morelos diferente, ante un México diferente? Sí, es cierto que Morelos y México no es el mismo del año, de los años 90 cuando nosotros regresamos al país. Ahora la economía está muy deteriorada. La gente por ello mismo en las áreas rurales hace un mayor uso de sus recursos naturales y lógicamente que es mucho más complicado convencer a la gente. Este proceso tiene que ir mediado con un trabajo de buscar esquemas de desarrollo económico para las comunidades para que uno pueda convencerlos de que hay que o conservar la naturaleza o buscar hacer un uso conservacionista o sustentable, como se conoce. Entonces, sí es bastante complicado y seguir a la maguardia a nosotros nos ha significado ya en los últimos años también un sacrificio de nuestro trabajo académico con tal de irle dando más tiempo a lo político para ir cubriendo este trabajo y sin embargo, pues hay que hacer malabares. Pero que de alguna manera se llegaría a capitalizar, digo, ese es la, me imagino que el propósito, ¿no? Sí, aunque no fue el propósito de manera intencionada, es lógico que uno va viendo que necesita de repente estar en el círculo para poder opinar, ser sujeto de opinión o poder tomar decisiones. Y además poner en la agenda, porque desafortunadamente en nuestro país, yo no hago referencia a otras naciones, pero en nuestro país, todavía en estos tiempos los temas relacionados a la ciencia, la investigación, la academia, difícilmente ocupan las ocho columnas, salvo que ocurra algo de verdad extraordinario. Un descubrimiento. Y que lo resalten en otros países ya después acá. En México. Pero después de la pausa, si me lo permite, doctora, continuaremos conociendo el porqué Dulce María Arias Ataide insiste en mantenerse activa en la política, ahora buscando la Diputación Federal por el primer distrito, cuando pudiera estar, pues no digo que cómodamente, pero sí en un ambiente quizá no tan álgido como hoy pudiera presentarse la arena política. Y más aún, si de verdad te ha resultado, si ha logrado cosechar el estar incursionando en la política y que llevaría precisamente a la Cámara de Diputados en caso de lograr el voto. Estamos platicando, como ya lo comentamos, con la doctora Dulce María Arias, es la candidata del PRD a la Diputación Federal por el primer distrito aquí en Causa y Efecto. Es muy breve la pausa y regresamos. Estamos de vuelta aquí en Causa y Efecto. Y como le hemos comentado, en estas semanas hemos dedicado el espacio que en principio lo dedicamos al análisis, a la reflexión periodística de los temas de la agenda. Ahora estamos conversando con diferentes candidatos y candidatas a cargos de elección popular de cara al proceso del próximo 1 de julio. En esta ocasión tenemos la oportunidad de hacerlo con la doctora Dulce María Arias Ataide, es candidata del PRD a la Diputación Federal por el primer distrito. Esto ya nos dio más o menos un contexto para lograr entender por qué esta mezcla entre la política, la investigación, la academia, es una destacada investigadora, no tan solo en Morelos, sino en el país, haciendo mancuerna con el doctor Oscar Dorado, haciendo mancuerna con jóvenes, por supuesto, interesados en temas como la biodiversidad, que hoy día muchos han ocupado como de moda algo para estar como en onda y que yo soy protector de la fauna, los animalitos, veganos y que todo esto, ¿no? Vamos a hacer pintar de verde. Pero, y además, ¿no? Digo, hay una fuerza política que utiliza esto. Pero, a final de cuentas, doctora, ¿qué se requiere precisamente ahora en su interés de llegar al Congreso de la Unión? Que en materia legislativa se atienda, porque pareciera que nada más son propuestas de campaña, pero de verdad, al meterse de lleno a revisar qué tanto se ha avanzado en la materia, vemos que en las costas, vemos los manglares, vemos las selvas, vemos los bosques, y salvo las tareas de reforestación o de imponer nuevas reglas para que ya no se hagan estas quemas descontroladas, por citar tan solo algunos, poco yo creo que se ha atendido de verdad en serio lo que requiere la biodiversidad y sobre todo, ¿cómo contener los impactos, no? De la contaminación, el crecimiento desmedido, ¿cómo nosotros relacionamos de mejor manera con nuestro planeta? Pues, en esta legislatura hubo dos temas. Uno se volvió a tomar, que es la Ley Federal del Agua, que es una de las leyes más importantes. Y polémica. Y polémicas, exactamente, por eso mismo más, porque hay dos visiones de lo que se quiere hacer con el agua. Unas lo quieren ver como un usufructo, como una comodidad, como sería la energía eléctrica, para que se pueda entender. O sea, podemos vivir sin energía eléctrica, sin embargo, el agua es considerado un derecho humano, como la salud, porque tenemos que tener medicamentos, tenemos que tener atención médica, tenemos que tener agua, porque si no el ser humano pone en riesgo su supervivencia. Si lo entendemos así, entonces la Ley Federal del Agua debe contemplar esto como un derecho humano y por lo tanto debe proveer a los mexicanos y a las mexicanas de este recurso. Quizás puede cobrar la ingeniería o la tecnología que se use para disponer el agua, pero no el derecho al agua. Y por el contrario, la otra parte quiere hacerlo para poderlo vender a empresas privadas, y entonces estaríamos dependiendo del precio del mercado para poder tener este recurso. Yo considero que debe haber toda la voluntad política para hacer un derecho humano, no hay más. Pero también se debe revisar que este derecho debe ir vinculado con un programa de educación ambiental muy fuerte en el país donde dispongamos del agua necesaria para sobrevivir, porque somos el quinto país que más gasta agua en el planeta. Y a veces la demanda es, yo quiero agua. La pregunta es, ¿te doy el agua suficiente para sobrevivir como ser humano, como ciudadano? Entonces el aprovechamiento adecuado. Claro, debemos hacer un aprovechamiento adecuado de este recurso y debemos ser responsables todos. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues en un trabajo de ciudadanía y gobierno. A partir de esto, se requiere, usted citaba en el primer bloque, de cabildeos, de acercamientos, porque no tan solo es lo que los grupos políticos en la Cámara, en el ámbito legislativo, sino los gobiernos, pero también se olvida mucho de las comunidades, mucho de lo que opina la gente de qué manera hacer las cosas, o es imposición o es conciliación. ¿Cómo hacerlo? Y a partir de lo que usted, en el ámbito de la investigación de la ciencia, se pudiera esto vincular, doctora. Mire, yo creo que uno tiene que tener la experiencia adquirida, para poder cabildear con los diferentes sectores. No se puede cabildear de la misma manera con las comunidades rurales, que muchos de ellos son los legítimos propietarios de los recursos, que con los políticos en la Cámara, aunque sean colegas, o con los mismos gobiernos. Porque cuando... Yo lo último que he visto en el país, es que cualquier cosa que tenga que ver con alguna diferencia de opinión, se vuelve político. Y el medio ambiente se ha convertido en un rehén político. O sea, que si vamos a hacer un relleno sanitario, nadie discute que un relleno sanitario es fundamental y es importante, porque no vamos a tener lo que nos pasaba, en años anteriores, tiraderos a cielo abierto. Sin embargo, como yo quiero crearle un conflicto al gobierno CX del partido que sea, entonces la oposición viene y lo convierte en un problema. Entonces, hay que tener esa capacidad de poder cabildear. Y yo considero que debemos tratarlo. A mí me interesa que este sea un punto en la agenda, la ley del agua, así como la ley de biodiversidad, que también se trató en esta legislatura, y no se aprobó también porque había muchas cosas. Y fundamentalmente hay que tener esa capacidad para poder legislar con los diferentes sectores. Y nosotros hemos adquirido esa experiencia en la OEM. Nosotros tenemos un sector académico con el que conocemos el lenguaje, hemos venido trabajando con ellos, con muchos colegas, no solamente de la OEM, sino de muchas de las instituciones que están en el Estado y en el país. Pero por el otro lado, hemos aprendido el lenguaje de la clase política. Hemos trabajado en Sierra de Huautla y somos la única reserva que logró casi el 100% de sus consensos con las comunidades. Solo dos comunidades nos faltaron. Sí. Pero tomando en cuenta lo general, creo que todavía están por lograr ese convencimiento a partir del trabajo que se realiza. Estamos platicando con Dulce María Arias, ella es la candidata a la Diputación Federal por el primer distrito, por parte del Partido de la Revolución Democrática, quien causa y efecto. Vamos rápidamente a mensajes. Ya regresamos para hacer algún tipo de precisiones de lo que ella está proponiendo para llegar a la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Por eso le pido que no le cambie y se mantenga con nosotros. De vuelta platicando con Dulce María Arias Ataida, aquí en Causa y Efecto. Hoy es la candidata del PRD a la Diputación Federal por el primer distrito. No es la primera experiencia que tiene la doctora Dulce María Arias en la política, ya se desempeñó en el municipio, en algunas carteras, en el servicio público. Pero sin duda donde ha tenido una mención importante, sí es en investigación, pero la manera, hemos comentado, cómo conciliar para que se apoyen proyectos. Proyectos que no tan solo se tienen en Morelos, en sus diferentes estados, proyectos que requieren en el país, ¿no? Y que ha costado muchísimo, muchísimo el apoyo político, porque quizá la iniciativa privada, desafortunadamente, creo que es la que más le llega a entrar en su momento, quizá también con algunos intereses. Pero que ahora es la oportunidad de poder que en la Cámara de Diputados se logre dar ese lugar que merece, ¿no? Temas tan importantes como estos, doctora. La verdad es que esto lo he venido discutiendo hasta últimas fechas todavía con mis compañeros universitarios. Porque me dicen, ¿por qué quieres meterte en algo donde el prestigio académico que tiene se pierde rápidamente, nada más... Está en riesgo. Pasas la puerta, ¿no? Y todos estos años de prestigio que has conseguido, que han trabajado, que han construido como equipo de trabajo, pues está vulnerado. Y sin embargo, considero que la parte fundamental es que debemos tomar decisiones y que debemos aprender a hacer ese trabajo de cabildeo con los tomadores de decisiones. Y necesitamos ir a esos espacios y cabildearlos. La ventaja de mantenerme en un partido es que me ha ayudado a que me escuchen muchos de mis compañeros de expresión y de partido en algunos temas ambientales. Sin embargo, eso mismo, ellos me han combinado a decir, bueno, pues participa. Si tú eres una persona que tiene la capacidad para poder opinar, pues hay que construirlo. No es lo mismo construirlo a veces de afuera que de adentro. El trabajo de cabildeo político va delimitando ciertos intereses y hasta cierta filosofía partidaria. Sí, claro, claro. Porque, por ejemplo, los derechos de las mujeres a decidir por su propio cuerpo, pues hay grupos políticos que van a estar en contra de los partidos de la izquierda y que quizá los de izquierda se van a unir por razones naturales, porque así lo estipulan sus principios partidarios y, bueno, se van a tener contrapartes. ¿Cómo ir a convencer a esos espacios? Y creo que esta es la oportunidad de que también otros universitarios vean que tenemos que poner en la mira a la institución. Yo ayer platicaba también con alguien de medios de comunicación y me decía, ¿y qué va a decidir? ¿Educación o medio ambiente? Dice, sí, sí tengo conflictos en qué espacio, en qué comisión me gustaría estar. Pero que tampoco están peleados uno de otro, ¿no? No. Que entonces lo que nos dice el llamado sería es que también la comunidad universitaria, en el país yo creo, no tan solo en Morelos, tenga incidencia, más allá de que las propuestas o los señalamientos o los llamados esté adentro y que yo creo que valiera la pena esto también ponerlo en el contexto de dignificar. La política hoy día está sujeta a una serie de señalamientos, de críticas. Claro. Y nos lo dice, usted está consciente de todo esto. ¿Usted logra concebir precisamente? Sí, y sé que tiene un riesgo, ¿eh? O sea, de mi prestigio académico a vulnerarlo en estos espacios, pero vale la pena. Y no por lo que es Dulce María o lo que ha hecho, sino el... Porque ya la clase política no es sujeto de credibilidad. Y de los pocos entes que quedan todavía creíbles en la sociedad, más allá aún de los sacerdotes o de los abogados y del maestro, estamos los académicos, estamos los investigadores, los científicos. Porque muchas veces aún en contra de las opiniones generales o de las mayorías, nosotros postulamos cosas que la ciencia nos está determinando. Oye, doctor, en este proceso de buscar, convencer, presentar a los ciudadanos aquí en este primer distrito federal que le toca recorrer, ¿qué le dice a la gente cuando a lo mejor, oye, sí me gusta tu propuesta, doctora Dulce María, mujer, académica, pero híjole, tu partido no, oye, pues ahorita no es tu momento. ¿Qué les dice ahora? ¿Cómo lograrlos convencer? Bueno, yo creo que todos los partidos tenemos un desprestigio, ¿sí? Eso tenemos que reconocerlo. Yo estoy en el PRD porque hay mucha gente que está trabajando y construyendo a este país en la democracia. Nos podrán acusar a la izquierda de muchísimas cosas. De lo que no nos podrán acusar y nos tienen que reconocer es que hemos venido construyendo los procesos democráticos de este país en las últimas mínimo dos décadas. De tal manera que los individuos tenemos matices de gris, yo digo. Tenemos que analizar como ciudadanos a los individuos que nos ponen, las propuestas que nos ponen y la viabilidad de sus propuestas también. No se crea, a mí me han cuestionado. Ajá, pero ¿cómo lo vas a hacer? Explícame el cómo. No me digas qué, porque tus propuestas suenan muy bonitas. Ahora explícame el cómo. Yo me tomo ese tiempo. Yo me tomo ese tiempo caminando en esta ciudad a explicarles el cómo lo tenemos que hacer. ¿Va a ser diputada diferente a todo lo que se está acostumbrado en nuestro país? Sí, sí, yo creo. Y sí hemos tenido, sí hemos tenido en Morelos, hemos tenido una mujer que ha votado en contra de su partido, ¿no?, a pesar de las propuestas. Yo creo que hay que ser congruente. Yo estoy segura que mi partido estará con las propuestas. Segura estoy de que buscaré convencer con argumentos académicos, que traeré a la mesa a la gente que conoce, porque esa es una ventaja mía. O sea, yo conozco el lenguaje de los académicos, de los científicos. Y hablar con ellos, soy un par. Ellos me van a reconocer como un par. Porque además tenemos una clase también, hay que reconocerlo, una clase social en la que los académicos solo somos académicos. Doctora, pues el desafío no creo que sea tan solo para usted, sino para todos quienes están en la contienda, incluso los que aseguran estar ya con el voto prácticamente logrado para llegar a los puestos a los que están hoy compitiendo. Y le agradezco mucho el que haya permitido conocer un poco más de lo que es Dulce María Arias Ataide en este proceso, en la busca de la candidatura a la Diputación Federal. Seguramente no va a ser la única ocasión, independientemente de lo que resulte el primero de julio. No. Sabe que en los medios públicos de Morelos estamos interesadísimos, ¿sí?, de conocer más de la ciencia, de la academia y todo lo que están haciendo todos ustedes. Muchas gracias, doctora. Por un tiempo esta fue a mi casa, así que espero regresar otra vez. Gracias. A usted. La doctora Dulce María Arias Ataide, candidata a la Diputación Federal por el primer distrito y que abandena el Partido de la Revolución Democrática. Yo soy Guillermo Coray, gracias por acompañarnos. Quédese en la programación del canal de Morelos y la siguiente semana ya con más temas y todo lo que a usted seguramente le llama la atención. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.